La actriz Laura Zapata perdió el pudor en internet, y publicó una foto donde no trae ropa. A sus 62 años, la conductora se unió a las famosas que se muestran con poca ropa en Instagram para atraer miradas y ganar popularidad. La foto resulta ser un recuerdo. La hermana de Thalía luce sentada en el piso tapando sus atributos delanteros con sus manos, y cubriéndolo de más con una manta roja. Adverte que bloquea a molestos en su cuenta de Instagram no se ve ese tipo de fotografías, pero esta vez subió una llamativa imagen. Decían tal es un maravilloso viernes. Sean felices, si vienes a molestar, te regalo un bloqueo video. ¿Mitsubishi tendrá que indemnizar a coreanos por trabajos forzados? ¿Cambias tu celular frecuentemente? ¿Causas un terrible daño al planeta? Los likes no demoran y tampoco los comentarios como... Una pregunta. ¿Está usted casada? ¿Tiene usted alguna relación o compromiso? Hola ¿No tienes una de cuando eras joven? Hasta mejor que sus hermanas. Muy guapa. Usted cuenta con muchos admiradores. Yo me cuento entre uno de muchos.